Música Una experiencia interesante para nosotros que estamos trabajando en Reconquista, en Puerto Reconquista, con una planta de procesamiento de pescado que apunta específicamente a darle valor agregado a los productos del río y buscar alternativas para disminuir la presión de pesca sobre el río. Esto es obviamente una alternativa más que importante. Habíamos tomado contacto ya en diciembre con Corbalán para venir a visitar esta experiencia y de alguna manera ver cómo lo replicamos. Hubo algunos intentos que se vieron frustrados producto de la inundación, pero que, bueno, viendo todo esto y el soporte técnico que nos pueden darnos, parece que es sumamente importante para la región. Y desde el punto de vista turístico, por lo menos acá en San Javier, ha funcionado bien porque es una oferta gastronómica interesante. Reconquista tiene un importante movimiento turístico también. ¿Crees que se puede implementar, aplicar? Sí, sí, absolutamente. O sea, la importancia de poder brindar en los comedores, en el sector gastronómico, un pacú de estas características que, de alguna manera, si bien no es el pez representativo de nuestra zona, ya que lo es el surubí, sino brindar esta alternativa nos parece muy importante. Así que, obviamente que vamos a estar trabajando en este tema a partir de agosto, que es donde comenzaría la posibilidad de iniciar la cría de pacú en jaulas, de la forma tal que podamos hacerlo ya en un sector del río, con un grupo que se viene trabajando en Puerto Reconquista. Bueno, Sorzón, usted también de Malabrigo, ¿qué le ha parecido, por lo menos la experiencia, la recorrida y qué valoración hace del trabajo hecho aquí en esta planta? Bueno, como experiencia fue fantástica, porque quienes no estamos cerca del río conocemos menos pescados que los que están cerca del río. Obviamente que nosotros, desde la función que tenemos, desde la Secretaría de Producción, no solamente tenemos que atender las necesidades de la gente, de los productores, sino también tenemos que ver por alternativas. Y una de las alternativas que, bueno, yo vine a ver fue esta, ¿no es cierto? Nosotros no estamos cerca del río, pero quería saber cómo funciona esto, cómo es esto, para ver si algo podemos hacer con algún interesado que pueda llegar a aparecer, que creo que los va a ver. Así que, bueno, como experiencia me parece muy, muy importante. Y creo que las posibilidades, las perspectivas que tienen todas estas alternativas, o estas producciones, como le llaman ahora, intensivas, bueno, dentro de las producciones intensivas, no solamente está el cerdo, está la ganadería, está el pollo, sino también está la piscicultura. Así que, bueno, me voy con una buena imagen. En caso de la charla que tuvieron con el biólogo, les dijo, por ejemplo, que las condiciones, las napas, la posibilidad de la extracción de agua, ¿podría llegar a adaptarse para la localidad de Malabrigo también? Bueno, eso es lo que yo vine a ver, ¿no es cierto? Y creo que me llevo, o nos llevamos materiales como para analizar, y obviamente, llegado el caso, haremos las consultas necesarias y aparece gente interesada. Creo que hay alguna alternativa, y me parece que si hay alguna alternativa y hay gente interesada, por lo menos lo vamos a analizar a fondo el tema para ver si puede llegar a ser viable. Muchas gracias. No por nada. Bueno, también está presente Hugo Bernardis, es el secretario de la producción de la municipalidad de Avellaneda. ¿Tu experiencia, Hugo, después de haber hecho esta recorrida, es la primera vez que venías? Sí, es la primera vez, conocíamos porque, bueno, desde la provincia, el técnico que está aquí a cargo estuvo en Avellaneda, porque nosotros estamos llevando a cabo una experiencia ya de hace tres años en Avellaneda, no en el río, porque nosotros, digamos, más allá que estamos a nuestro distrito, estamos aledaños al río, pero nos queda bastante distante, por lo tanto, la experiencia que estamos haciendo de cría de pacú es con represamiento de agua. Y, bueno, estamos teniendo muy buenos resultados, y desde haber conocido esta experiencia, bueno, y que se haya acercado el técnico de aquí a Avellaneda, también tuvimos el apoyo del Ministerio de la Producción con jaulas. Por lo tanto, bueno, es seguir aprendiendo y, bueno, y acompañando y poder tomar todo lo que están haciendo acá como experiencia, los aprendizajes que están teniendo para poder nosotros mejorar la experiencia local. Avellaneda es un punto productivo importante, hay mucha industria, mucha fábrica. ¿Crees que incluso a esto se piensa en agregarle un proceso de industrialización, de valor agregado, como hacen ustedes con todo ahí? Sí, es así. Nosotros, todo lo que sale del campo, gracias a Dios, se está industrializando, e incluso más de lo que tenemos capacidad nosotros de producir en nuestro distrito. Por lo tanto, esto es agregarle valor, como hoy lo estamos haciendo con el pollo, con el cerdo, con los bovinos, al maíz y a la soja o al trigo que se está produciendo en nuestro distrito y en la región. Por lo tanto, la piscicultura vendría a ser otra actividad intensiva que, bueno, vendría a agregar valor a nuestra producción primaria. Ustedes tienen industrias fuertes, pujantes, como es el caso de Vicentín, de la gobernadora Avellaneda, el caso de Friar también. Es decir que en esto hay mucha gente que quizás hasta se puede comprometer desde el punto de vista privado para seguir engrosando la experiencia a nivel provincial o regional como norte. Sí, seguro. Seguro. Yo creo que acá las posibilidades como lugar, como zona, como económicas, están dadas. Aquí es, bueno, que las experiencias den cierta previsibilidad a los inversores y esto se va a dar en el mediano o corto plazo. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Bueno, también estamos hablando en esta oportunidad con Adriana Leoncini, que es la subsecretaria de la producción de la Municipalidad de Villa Ocampo. Adriana, contanos un poco tu experiencia y qué impresión te llevaste, porque me dijiste, vine a conocer. Sí, vinimos a conocer la granja. Estamos analizando siempre producciones alternativas para ofrecer a nuestros productores. La experiencia es muy positiva, es gratificante ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede replicar en la comunidad. Contale un poco a la gente que está mirando la tele en este momento, que está escuchando la radio, contale un poco acerca de Villa Ocampo. Ustedes ahí tienen afluentes cerquita, están muy cerca del río, es una experiencia que se podría replicar tranquilamente, uno se imagina. Sí, estamos a 7 kilómetros de cursos de agua y también tenemos productores que pueden replicar la experiencia en campo, en represas. Hay cierto interés y bueno, nuestro objetivo en este momento, en función de que las dos industrias madres están en procesos judiciales, es buscar alternativas que permitan que nuestra población se quede en su lugar de origen. Y esta es una alternativa interesante. Ustedes habían atravesado un proceso complicado con el caso de la algodonera hace un tiempo y con otro tipo de producciones también. Hay que buscarle la vuelta para que la gente siga trabajando. Sí, seguro. Fundamentalmente es la industria azucarera la más complicada. Y bueno, sí, siempre buscando... Colusi, ¿no? Colusi, la última firma, sí. Lo que te digo, tratar de que nuestros vecinos queden en la localidad. Bueno, Adriana, muchas gracias y esperemos que les haya gustado la experiencia de la localidad acá. Sí, sí, recontentos, la verdad. Muy amable. También está charlando con nosotros Gustavo Magnano, que es el secretario, gerente de la Asociación para el Desarrollo de Reconquista. ¿Está bien el cargo o metí la pata? Gerente de la Asociación para el Desarrollo. Bueno, Gustavo, vos ya venís ensamblando en esto hace rato, porque adentro de la asociación está Román, inclusive, que están trabajando hace un tiempo con el tema de la piscicultura y el PACU también. Contanos qué experiencia te llevas, porque ya acá han logrado juntar varias cabezas de los referentes regionales de la producción. Bueno, buen día a todos. En realidad, la experiencia de hoy fue muy fructífera. Básicamente, venimos desde la Asociación para el Desarrollo de Reconquista impulsando este tipo de proyectos de emprendimientos y vinimos básicamente a buscar información para ver cómo podemos, de alguna manera, diseñar algunas herramientas financieras para ofrecer a los emprendedores, a los pescadores, para que empiecen a incursionar en la actividad. Nos encontramos con que hay una experiencia de desarrollo muy interesante y, bueno, la idea es un poco llevarnos estas experiencias y tratar de impulsarlas y replicarlas en el norte de la provincia, digamos. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de Román, ¿qué te han planteado puntualmente en este sentido? Hay algunos interesados en la localidad de Román, hay emprendimientos que ya están en marcha, sobre todo crían en estanques o en represas. Básicamente, hay algunas intenciones de otros emprendedores más que quieren incursionar en la actividad. Lo que estamos tratando y viendo de resolver es el tema siempre complicado para todas las actividades, que es el cómo se financian las... o de dónde salen los recursos para financiar las actividades. Muy importante. Y cómo hacer para calzar la devolución de ese financiamiento en función de los ciclos productivos, y que eso a su vez va a depender también de los sistemas de crianza que se utilicen y demás. Así que yo creo que están dadas las condiciones, está el conocimiento, está la tecnología, hay herramientas financieras disponibles, me parece que lo único que queda es lograr el consenso de las partes y trabajar en la difusión y en la promoción de esta actividad como emprendimiento nuevo, básicamente en el norte de la provincia que recién está empezando a echar raíces de alguna manera. Ayer hablábamos en Román con Carlos Corbalán, que es el secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, y hablaba, digamos, de la posibilidad de la cría del pacú y de la conversión de la proteína a carne, y comparaba, decía, bueno, un kilo y medio de comida se convierte en un kilo de carne en el caso del pescado, y es algo que genera una salida rápida y que tiene un costo de inversión que es, para quienes están sobre el río, por lo pronto, relativamente mínimo en comparación con otro tipo de inversiones. Claramente es así, es una de las especies que mejor índice de conversión tiene de alimento a carne, si uno lo compara con un ovillo, la actividad bovina, de 6, 7, 8 kilos de alimento por kilo de carne, considerando también que el ciclo productivo en el año, depende del sistema de crianza, son 5 o 6 meses, versus hacer un ovillo hoy en la zona, 2 años y medio, 3 años. Entonces me parece que es una alternativa interesante. Sí, estamos viendo que hay que tratar de trabajar o seguir trabajando y resolver la parte comercial del tema del PACUL, la faena y la comercialización, pero me parece que con el tiempo y promocionando, comunicando, haciendo bien las cosas, es una actividad que vino para quedarse. Bueno, hoy estamos recibiendo gente de Román, de Reconquista, de Avellaneda, interesados en desarrollar esta actividad que San Javier la viene llevando adelante hace unos años atrás. Y bueno, somos el único centro en la provincia de Santa Fe, así que hoy la gente de Reconquista que está entusiasmado en este proyecto porque está viendo los logros que se van teniendo en nuestra zona y bueno, la idea de ello es trasladar porque hay gente de asociaciones de desarrollo de esa zona que quieren llevar esta actividad para esa zona porque, bueno, nosotros y ellos también lo consideran que esto va a marcar un antes y un después de lo que es la extracción de peces de río. ¿Quiénes nos visitan hoy son entidades públicas o privadas? Son entidades, asociaciones para el desarrollo. Marcial tiene todos los datos de las personas que nos están visitando, así que él les puede informar exactamente a qué pertenece cada persona. Sí, buen día. La mayoría de los visitantes son representantes de gobiernos locales, secretarios de la producción de Avellaneda, Villa Ocampo, Reconquista, Malabrigo y Román, que han pedido poder conocer la experiencia con la idea de transmitir en sus localidades a potenciales inversores, bueno, cómo funciona el proceso productivo y han estado en una charla hoy que fue una charla técnica para poder interiorizarse y llevar la información a sus localidades. Marcial, ayer Carlos Corbalán estaba muy satisfecho por los resultados de la Semana Santa y el desarrollo del proyecto de piscicultura. ¿Has tenido contacto? ¿Cuál es tu evaluación de lo que va pasando? Este proyecto que inició en el 2012 con una fuerte inversión del Estado provincial y el acompañamiento importante de la Municipalidad de San Javier, hoy está mostrando...